En estos días de Navidad uno recuerda que debe hacer las paces. Por eso mismo venimos con el reto navideño. Le damos esto, pero no es para usted. Es para que usted le dé a alguien que realmente no le caiga aquí. Es recibro. Tanto en la Navidad como en la cárcel siempre es mejor dar que recibir. Llegó. Apoyen. Martín. Sí, no, yo no. Yalal. Sí, bro, Martín nos escribió y dijo que tiene un gimnasio. Más flaco y más hecho. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Ustedes son de alguna agrupación política? ¿Qué son? Strong Dance. ¿Qué es Strong Dance? ¿Tiene espacio en el avión para rezarnos a Quito? Este y todos los domingos a las 8 de la noche por Ecuador TV. ¡Qué público!